...muy buenos días, ya estamos a viernes, este viernes tan esperado... ...y como no, y esperado también que es mi visita a la Fuentecita... ...como todos los viernes... ...os voy a enseñar esas tapitas tan buenas que tiene hoy... ...como va de pescaditos, la primera es brocheta de hecho... ...después de segundo, un Pedro Chimene con una sarsita... ...que eso sí, aquí a la Paz quiere comprarse una barra de pan... ...porque esto, huele que alimenta y tiene mucha sarsita... ...y como no, de postre, una tartita de dos chocolates... ...de blanco y negro, porque creo que no hay más... ...bueno, y pues eso, empezamos con las tapitas... ...y si no os preocupéis, que me voy, que cojo el carro... ...y me voy al pescadito, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Buenos días José, mira, estamos viendo ahora mismo un mero estupendo... ...súper bueno, la verdad, que aquí el compañero Yunes... ...tanto Anuar como su hermano... ...Anuar, que no está... ...bueno, que me he cogido a José, para que me cuente un poquito... ...pero que Anuar no está, lo echamos de menos... ...hombre, claro, siempre... ...un besito, que seguro que no estará bien... ...un saludo Anuar... ...y vente para caer, dejate de rollo... ...y vente para caer, que ya hay ponientito, no le eches las culpas al levante... ...dejate que el levante dura un mes, pero ya sabemos que enero tiene 80 días... ...pero relájate, es que hay un dicho que dice que en diciembre... ...en el mundo del pescado, como suele ser un mes muy fuerte... ...enero se dice, guarda dinero en diciembre, que enero tiene 80 días... ...de lo largo que es... ...de lo largo que es, porque enero y febrero es cuando más decae la cosa... ...por eso yo, por ejemplo, estoy mayormente cerrado... ...estoy sirviendo a mis clientes... ...a domicilio, ¿no, José? ...a domicilio, por supuesto, y estoy sirviendo a algunos bares que tengo... ...porque se lo siguen comiendo, claro... ...es que ellos no se lo pueden dejar tirados... ...y también está aquí... ...bueno, y está Yunes, aquí... ...que tiene de todo... ...bueno, que tiene de todo, que ya se han llevado Salmón, fíjate... ...que no me ha dado tiempo ni de cogerlo... ...ay, el mero... ...mira qué merito más bonito... ...mira, y estábamos hablando de él y ya... ...y sale ahora mismo un merito con 3,300 kilos... ...y lo van a dar a la pacilete... ...se lo llevan, José... ...claro que se lo llevan... ...bueno, pero hay más cosas, ¿eh? ...sí, hay atún, tiene burtas, hay lubinas, jurelitos, boquerones... ...gambas de este tipo, habrá más grande también... ...pijotitas, salmonetes... ...este mes, ese enero que tú dices de 80 días... ...¿qué es lo que más se come? ...porque claro, ahora el marisco... ...como que se queda un poco... ...el marisco baja el consumo... ...pero no baja el precio... ...que es el problema... ...que si bajase el precio... ...ah, igual la gente en enero también se comería... ...entonces a lo mejor se consumía más... ...cuando teníamos en Marruecos... ...el marisco, pero ahora en la península... ...los establecimientos siguen abiertos... ...entonces los restaurantes, los hoteles y todo... ...siguen consumiendo el marisco... ...¿qué pasa? ...que el que pesca no es como Marruecos... ...que pesca hasta que agota el mar, no... ...allí saben lo que van a vender... ...y saben lo que tienen que pescar... ...y entonces según pescan, según venden, según demanda... ...la demanda que haya, sí pescan... ...si hay mucha demanda, pescan más... ...hay poca, pescan menos... ...es muy importante eso también para el tema de los pescados... ...porque bueno, para que no se tire el pescado, ¿no? ...para que no estemos quemando todo lo que encontremos... ...porque el humano es así, lo quema todo... ...pero bueno, en este caso... ...las penínsulas se andan con mucho cuidado... ...porque además, como te trinque el separón afuera de juego... ...se cae poca... ...no, no, bueno, y buen su trabajo... ...y bien que lo hacen... ...por supuesto... ...bueno, pues yo creo que es el mes de comerse las pijotitas... ...de comerse los armonetitos, ¿no? ...un buen rape... ...hoy ha venido un rape espectacular, ¿eh? ...eso es brótola también lo que me dais... ...sí, ahí dentro hay una brótola... ...una brotolita muy buena... ...el lenguadito y la cedilla también... ...ahora es muy buen tiempo para los lenguaditos y la cedilla... ...bueno, vamos a ver... ...pero este hombre todo lo que tocamos lo vende o cómo... ...acabamos de hablar de la brótola... ...la brotola, esa brotola tiene tres kilos por lo menos... ...¿qué quieres que te diga?... ...¿ya hasta las dos?... ...claro, pues al final... ...bueno, pues nos quedamos aquí... ...hacemos el programa entero porque al final... ...grastia a Dios, esto sale todo, Ana... ...qué bien, qué alegría... ...mira, ahí están, las dos... ...por nada... ...¿cuánto?... ...hoy voy para tu tierra, Ana... ...¿quieres que te lleve algo para Estepona?... ...oh, qué bien se está en Estepona... ...para allá voy yo hoy... ...da un recuerdo por allí y dile que iré en Semana Santa... ...si Dios quiere... ...bueno, yo voy a... ...a temas médicos y temas... ...bueno, pues un besito, un besito para Estepona... ...para nuestra segunda casa... ...bueno, voy a seguir mi pasito... ...vale, Ana... ...buen viaje... ...igualmente... ...venga, hasta luego... ...bueno, un carnavalero, eh... ...ahora que estamos en el mes de febrero... ...mi amigo Santi... ...pues viene a comprar a su mercado... ...y al nuestro... ...a comprar un gallito, ¿no Santi?... ...producto de aquí, claro, de Celta... ...y el carnaval... ...es que te he visto y te tenía que preguntar... ...este año, pues mira, la cosa estaba muy bien... ...tenemos una buena idea... ...ya tenemos nuestros ensayos... ...cadejera, ¿no? ...con su ensayos... ...como siempre, cadejera, sí... ...lo que pasa es que... ...pero qué pasa, que un carnaval diferente... ...no podemos hacer nada... ...ya lo sé, ya lo sé... ...no se puede cantar en los bares... ...poco aforo... ...cantar con mascarilla no se puede... ...eso no puede ser... ...y al final hemos decidido... ...pues no salir este año... ...tenemos el tipo, tenemos la idea... ...con todo hecho... ...y nos hemos quedado... ...con puestos y sin novia... ...pero vosotros seguro que algo haréis... ...bueno, comer se va a comer igual... ...los que son de carnaval... ...los viven igual... ...sí, claro, lo que pasa es que... ...no se puede hacer como siempre... ...ir a cantar a los sitios... ...que es un poco lo que nos va, ¿no? ...además la gente ya de nuestra edad... ...vamos a sitios... ...ya seleccionados... ...donde nos reciban bien... ...pues nos venimos aquí al mercado a cantar... ...eh, si se pudiera, ¿eh? ...vendríamos... ...no, venimos con los gallos... ...con el gallito, a cantar... ...no, gallos salen bastante... ...por eso no hay problema... ...bueno, Santi... ...bueno, pues feliz carnaval de todas maneras... ...eh, porque los carnavaleros... ...eso lo sentimos hasta el último día... ...que no se pierda... ...me alegro de verte... ...igualmente, gracias... ...gracias... ...carlito el vikingo, ¿qué pasa ahí vos? Buenos días, adentro cabecera... ...dentro cabecera, adentro, adentro, ya hemos entrado... ...pa' que andamos un día más... ...con lo mío siempre, ¿no? Oye, pescaíto, gran variedad... ...mira, estábamos viendo a este... ...el rubio con patita y todo... El rubio sí, este pescaíto tiene patita... ...para caminar por el fondo... ...esto se alimenta de almejitas, lombrices... ...pescaíto de la arena... ...bueno, bueno... ...sí, buen pescado... Oye, y la escopeta... ...¿qué pasa con la escopeta y con el gallo? La escopeta, pues vaya esta... ...bueno, es muy parecida a la carne... ...es similar de sabor... ...pero se nota, se nota que es diferente, ¿no? Pero es el gallo del pobre... ...siempre se llama el gallo del pobre... ...más baratito... ...hombre, de 20 euros el kilo pasamos a 8 euros el kilo... ...la diferencia es... ...sí que se nota, sí... ...la diferencia es grande... ...están limpiando pescaíto... ...sí, limpiando unos rascacios por los clientes... ...y esperándome aquí con Parque y demás... ...te hago un breve... ...venga, rápido, venga... ...mira, esto es forraje, forraje pescado baratito... ...6 euros, chopita, garopa, modiones, parguetes... ...vesuguitos, sí, un amplio, etcétera... ...una morenita que me ha entrado... ...pes, vallesta, escopeta... ...o vulgarmente, japuta se conoce... ...porque muerde mucho... ...los rascacios, los sargos comuns... ...las brotolitas... ...tenemos las dos antúas o dentón... ...el pargo, las amas... ...este otro pargo, perdón... ...los meros, parguitos, alguna perizosita... ...y más meritos... ...y un dentón al corte es lo que me ha quedado... ...y muchas ganas de trabajar... ...muchas ganas de trabajar... ...que no paras, desde esta mañana... ...mira, hay un caballero que te está preguntando ahí, Carlos... ...dígame usted, dígame, dígame... ...vale, perfecto, perfecto... ...bueno, te dejo que estás súper liado... ...y yo que me alegro, ¿eh? Muy bien, que vaya bien la mañana... ...venga, hijo, hasta luego... ...quién le dice que en el mes de enero... ...no se come marisco, ¿eh? Sí se come, sí se come... ...hay gente para todos... ...hay gente para todos... ...bueno, tenemos un puesto estupendo hoy, ¿eh? Sí, tenemos ahí Zama, tenemos Zama, Abadejo... ...bonito, bonito de aquí de Ceuta... ...hay huevas de melusas... ...hay gambas de marroco, mi buena gorda... ...hay medianitas de huelva... ...hay boquerones de oferta a 3 euros... Espera, párate... ...boquerones a 3 euros, oferta... ...oferta de boquerones, ahí lo tenés... ...boquerones de Ceuta, a 3 eurito el kilo... ...y que están volando, ¿eh? ...porque llevo ya aquí un ratito... ...y ya... ...los salmonetes, las pijotitas... ...el lenguado, las cedillas... ...las cigalas, que las habéis visto de tumbarlas... ...las gambas pequeñas, medianas... ...y gordas, como queréis... ...hay para todos los tamaños... ...hay rape, hay gallos, hay... ...de todo, pespadas... ...han entrado pespadas, muy bueno, muy bueno... ...extraordinario, pespadas que hace mucho tiempo que no han entrado... ...ahí lo tenemos... ...hay melusas, hay brótolas, de todo, cariño, como siempre... ...y gente detrás mía esperando para alimentarse... ...a ti, muchísimas gracias Ana... ...pero no te preocupes por eso, que tengo muy buenos clientes, gracias a Dios... ...pero yo vengo a asegurarme que el producto es estupendo... ...hay choquito y hay chupirano... ...que se la voy a escapar, ¿eh? ...exactamente... ...bueno, te dejo que tiene gente detrás... ...muchísimas gracias Ana... ...bueno, yo me despido, me despido de aquí... ...mira, con esos salmonetitos... ...que está tirando ahí Adelcade, tirando no... ...que es que llegan directamente al carro y a la bolsa... ...para comer estupendamente hoy viernes... ...bueno, y recordad que mañana sábado también tenemos mercado, ¿eh? ...que hay pescadita, fruta, verdura, carne, hay de todo... ...y yo, pues me despido, hasta el lunes, buen fin de semana.